Quiero dar un saludo, este video es muy especial, un saludo a la gente de Primero de Mayo, Santiago de Las Vegas, Bollero, toda mi gente allá, Mugoba, Juan Miguel, Lionel, Armandito, el Willy, el Berto, hola mi chaval, toda esa gente por allá, tu sabes, Primero de Mayo, Río Verde, Bollero, toda esa es mi zona. Quiero dar un saludo.